Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, aquí seguimos, la gasolinera Esto está un poquito, está un poco vacío, pero ya no tengo más de esto Bueno, va la cosa subiendo, va subiendo, ya está sucio esto otra vez, no paro de limpiar de verdad Me paso el día aquí limpiando y la gente le da igual A ver, tengo los trabajadores, unos reparando, que no le queda mucho El que echa gasolina, bueno, ahí sigue Y la de la caja, que se va a alargar en cualquier momento también, me va a dejar colgado Tengo uno echando gasolina, siempre tengo uno aquí, que tengo que lavar el coche Pero no se limpia nunca esto, ¿qué? De verdad Está a la mitad ¿Pero dónde está el sucio? Bueno, esto Por aquí Si no me ensuciaréis tanto Véanla, cómo corre Adiós, ¿eh? Y me deja la gente colgada, es que es para matarla Un plato de encima aquí A ver, hostia, lo tiro fuera No lo tiro fuera Vale, voy a ir a buscar a los otros dos Que son los que me hacen el apaño Bueno, voy a buscar a uno Así que para cuando llegan aquí ya casi han descansado Vale, a ver, tú Te pagamos Y vete a la caja Corre, que hay gente ahí esperando Y la gasolina todavía le queda Así que Vamos a dejarla ahí un ratito Sabía yo que me iba a pitar Eh, a ver Vale Tenemos Bien, tengo los tres surtidores No tengo a nadie en el garaje Aquí me extraña y todo, ¿eh? Voy a limpiar esto Ya que estoy Ya pasaba por aquí Me queda Tengo siete mil dólares ya Lo que pasa es que debería pedir cosas Porque claro, esto Esto se va vaciando Y hay que ir reponiendo cosas Entonces voy a hacer un pedido de esto Me parece que no tengo nada De aperitivos Tampoco me parece que tenemos ya nada en el almacén Yo creo que puedo pedir todo esto de golpe, ¿no? Igual esto ya es pasarme un poco Pero a ver Tenemos un almacén gigantesco Vacío Igual Pues hemos pedido hasta los cierrillos Luego pedimos todos los demás Bueno, periódicos no Que me parece que periódicos Eh, me parece que periódicos Hostia, ya se ha ido el de la gasolina Joder Es que no avisan Podéis avisar He ex alargado Si vengo yo aquí Busco al... ¿Dónde está? Este estaba aquí Aquí me parece Aquí Vale Pues busco a este Le pago Si no le pago no trabajan Es que tienen esta... ¿Sabes? Están ahí Eh... Y repostarán coches Ya me están ensuciando la gasolinera otra vez Ya me estáis ensuciando la gasolinera otra vez Y el lavabo también Tío, de verdad O sea, yo cuando entro a un sitio que tengo la... Sé que he pisado barro o algo así Pues yo me... Si me voy... Antes de pisar ¿Sabes? Pues me limpio las zapatillas No dejo aquí todas las... Cosas tiradas aquí a la gente La verdad es que falta un felpud aquí o algo Esto no es un felpud Esto es una mierda Esto... Y mira, si se puede barrer ¡Hostia! ¡Eh, eh! Se puede barrer la... Y si la barro para allí ¿Es problema de otro? O sea, si yo voy tirando... A ver, tengo ahora la duda Claro, esto... Yo lo he hecho aquí fuera Y ya no es problema mío, ¿no? Esto que estaba sucio Ya no está sucio Ahora ya es problema de... Yo que sé Del... Del desierto A ver He visto yo aquí algo tirado Voy a tirar esto aquí Seguiremos limpiando Bueno Esto Ah, bueno, tengo... Voy a ir al camión Voy, voy A ver, vamos al camión Tengo alguien en el garaje también Sí, pero no me da... No me da la vida para nada O sea, no me da la vida para tanto Ahora miraré A ver si puedo colocar estas cosas Hago espacio en el garaje Y seguimos pidiendo cosas Voy a tener... Cuatro viajes lo menos A ver, dos ¡Uy! Que me llevo el camión Tres ¡Hostia! Cuatro Cinco Y seis Seis viajes Bueno, y el almacén ya está a tope En verdad Pero no entiendo por qué Yo me daría más estanterías aquí en medio Me iba a sentar aquí a tocar la guitarra Pero... Mejor no Mejor no Vale Este... Ya me entré Tú espérate aquí Yo ya... Algún día aparece por aquí Te limpio el coche Estoy ocupado Hay cosas más importantes Que ganar dinero Y... Necesito rellenar las estanterías Aquí tengo pocas cosas Y a la gente le gusta ver Que estoy lleno de colores Por todos lados ¿Eh? Colorines por todos sitios Que se vea que hay de todo A ver... Por aquí Por aquí Bueno Ponemos una más de esta ¿Qué más he pedido? De esto hemos pedido Esto no sé si era la estantería pequeña O la grande Era la que teníamos Me parece Eh... Esto está lleno Y aún sigo teniendo Periódicos Vale Esta no Pero esta Esta ya Esto yo creo que lo podemos llenar Aquí a saco Que le encanta a la gente La cervecita Vale ¿Sabe todo? No Pues poco, eh Oye, pero hay un estante aquí abajo ¿No se puede llenar el de abajo? Pues ya está todo, ¿no? Hemos pedido Todo lo que... Ahora voy a seguir pidiendo cosas Ahora vamos a pedir Helados Que no sé si tengo Yo imagino que algo quedará Eh... Ahora Cuidado para el noche Que esto No se vende mucho, la verdad, eh Comparación Y... Eh... Iba a pedir periódicos Pero es que Está eso lleno Así que no sé Ah, bueno Sombreros Sombreros que Voy a pedir dos Porque parece que se venden bastante, eh Y gafas Hostia, no he pedido Hostia, he pedido igual 30 gafas No, 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 no Quita, 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 quita Pero yo he pedido dos de estas Pero yo he pedido dos de estas Que yo he pedido dos de esas Quita, quita Son... A ver Vamos, tenemos ahora esta 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 Yo he pedido Sí que he tenido gafas En el almacén Pero bueno Vale Eh... Puedo pedir Vale Y lo último Pues nos quedará esto Pero no sé si tengo Yo diría que Comple las estanterías Para esto Estoy casi seguro Que Eh... Pillamos las estanterías Para... Eh... ¿Puede ser? Ah, sí Y... Hostia, los cigarrillos también Vale Eh... Estos eran... Estos son peluches ¿No? Pues vamos a poner ahí Odio poner las estanterías En este juego Porque salen torcidas Siempre Da igual como las intentes poner Pero... Eh... Salen torcidas Da igual que... O la pared está torcida Que no creo Esto no se pone recto No quiere ponerse... Recto No sé por qué No... Yo lo intento, eh Es que no No se pone Vale Eh... Puesto de bollería Esta bollería ¿Qué le pongo yo la bollería? Es una buena pregunta, eh Lo de poner la bollería Aquí Va Esto Igual debería ir Como es un mostrador De estos, ¿no? Igual debería ir aquí Al lado de las gafas Si no me dejas poner ¿Por qué? ¿Porque está sucio el suelo? ¿O por qué esto está torcido? Ah, porque está torcido, ¿no? Vale Mira Ahí Bueno, igual debería ir Hasta aquí Espérate Lo que pasa es que luego Se van a molestar O sea, si esto Lo pongo Vale, lo suyo sería Como en el supermercado, ¿no? Todo esto Tú vas a un supermercado Y esto lo tienen Aquí Lo que pasa es que no me dejas Que no me dejas Que no me dejas Eh, lo he quitado Dame la estantería Aquí están torcidas Porque aquí No sé Están torcidas Vale Y me falta una estantería Que sería la de los juguetes Esta La voy a poner aquí Que ya pediremos O sea, estas Y lo de los cigarrillos Voy a aprovechar La que vamos a quitar Vamos a poner La La grande esta Hostia Aquí cabe todo Ya, ¿no? Bueno, sí Me llevo ¡Eh! Un momento Que tío aquí Lado de esto Que esto se vende Vale Ha venido el camión Voy para allá Ha venido el camión Con un montón de cosas Y ahora Pues pediremos más ¿Vale? Ahora pediremos más La tira Venga Que me tenéis contento Entre todos Me tenéis contento No parece Como que baja El Cosas de aquí ¿Eh? Delga Del almacén Venga ya ¿En serio? Pues pregunta José Pues nada Venga Uy, sí que estoy pidiendo cosas Eh Vale Voy a ir a A buscar al abuelo Le voy a decir que Que se ponga a arreglar coches Que he visto que Alguien del garaje Tú no eres el abuelo A ver Oye el abuelo Te estoy pagando la jubilación ¿Eh? La cosa es que claro Debería haber mirado Primero el taller Igual no me quedan Ruedas Se comen las ruedas Se comen las ruedas Estos tíos A ver Voy a mirar Vale, vale Tienes No muchas Pero tienen ruedas Eh Pues ahora Me queda pedir Eh Bueno he pedido De eso Vale Ahora voy a pedir Eh Pues cositas de estas Son Muñequitos Vale De bollería Hostia la bollería Tiene buena pinta Eh Esto Esto Estoy seguro Que se vende Un montón Esto estoy por pedir Hasta dos Y juguetes Juguetes Me parece a mi que Eh Ah Se pide uno Solo Voy a pedir dos ¿No? Dos de cada Ah no Estos son cinco Este es uno también Eh Estos son cinco 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 Bueno Eh Y yo creo que ya Hemos pedido de todo Esto me cabe Joder Con el problema Que tenía yo Antes del De almacén Ahora Eh El problema es ninguno Pero que No entiendo No entiendo Lo de No entiendo Por qué Eh Se Se enfada La gente De verdad Eh O sea Capaz de haberle Regalado algo A ver ¿Puedo llevarme el tapón? Esto para allí Barrelo Ahí Venga Esto es como el deporte este De 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 la escoba esa Ahí El disco Del hielo Ahí Ahí Dale Venga Si lo sacamos fuera Es Porque Vamos a ver otro Espero Espero Ahí Muy bien Espera Ahora Esto no está sucio ¿No? Yo pongo aquí Ahora Ya no es problema Mío Porque La mierda Que tiran de todo A ver De verdad Necesito contratar Alguien más Solo para que se pase Aquí el día Con la escoba en la mano Todo esto es alucinante No paran de ensuciarme el suelo Ha venido el camión ya Y encima este se va Bueno Ahora mismo no hay nadie Así que Tampoco me preocupa Vale Pero voy a ir a buscar A la otra Eh Sí Voy a buscar a la otra Que se vaya a la caja Estoy perdiendo dinero Ahora mismo Tú Te vas A A ver A atender la caja Yo voy aquí A abrirle la puerta Al pesado del camión Que deje pitar Porque si no No va a parar Venga Pasa Y voy a colocar Las cosas Eh Voy a colocar las cosas En su sitio A ver como queda Con los juguetes Y esas cosas Uy Pido Es que ahora Pido un montón Se nota Que estoy forrado Venga Vete Que solo falta ahora Que me roben En verdad Yo diría que no me han robado nunca Pero se supone Que ponía por ahí Que te podían robar Eh El de la gasolina Se va a ir Puedo Las bolsas de basura Eh Y por cierto Gasolina No sé cuánta me quedará A ver Boyería Vamos a poner Uno de esto Uno de esto Uno de esto Uno de esto Y cinco de esto Qué buena pinta tiene eso A ver Gafas De estas De esas De esas De esas De esas Ponemos de esa No, no ponemos de esas Porque ya no hay más Ya se va el de la gasolina Pensaba que me habían tirado ya Una magdalena Esta Al suelo Oye Ya se acabo de pedir O activemos Me vais a tirar cosas Al suelo ya Eh Gasolina Necesito Uno Que se ponga A Atender gasolina Tú eres Tú eres el de la gasolina ¿No? Me parece que sí Eh Reporta el coche Vamos Ahí Y el abuelo Estar Reparando coches Que no sé si los está reparando O que está haciendo Pero bueno Vale Yo voy a seguir Poniendo cositas aquí Sombreros Eh Vale Bueno Hemos puesto todos A ver lo que tardan En llevárselos Vale ¿Cómo están los helados? Helados Los helados Están buenos Ricos Salgosos Bueno Y ahora parece que hay Como un bajón de gente ¿No? Ahora que Caigo de todo Hasta juguetes Y mira peluches Bueno No sé si van a caber Todos los peluches Hostias Y tanto que Ah Que cambien Que los ponen en fila Llévate un peluche ¿No? Espera 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 Mira 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tío que te acabo de llenar esto Mira Tienes de todo O sea ¿Cuántos juguetes tengo que pedir? Que yo pensaba que era cada O sea Como el resto de las estanterías Tú pones aquí uno Llévate eso Peluches Para todo el mundo ¿Cómo que no? Pero está en este La gente Esto 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 Todo O sea Que cae aquí Mira aquí Exactamente En este Vale Que en este no hay Pero coño Los tienes en este ¿Qué más quieres? Que se los dé en la mano No me tiréis cosas al suelo Joder Me paso más tiempo recogiendo las cosas del suelo Que nada Hostia Esto Vale Esto hay que reponerlo Voy a irlos poniendo de 5 en 5 Porque así Sé que pongo De todo Porque si no Lleno a lo mejor 20, 20, 20 De cosas Y luego Llega un momento Que no hay para más Y así sé que Si pongo aquí 5, 5, 5 5 Pues voy poniendo De todos Luego ya Se va rellenando el hueco Con más cosas Ya está todo ¿No? ¿Tú qué es? Una cabeza esa Vale Esta de la gasolina Debajo Vamos a pedir gasolina A ver Pedimos gasolina El de la gasolina Por favor Pégame aquí Todo lo que tengas Venga A ver si me llega La gasolina Antes de que Que se acabe La gasolina ¿Cuánto? ¿Cuánto me queda gasolina? Hostia 21 litros No me queda No me queda gasolina Ni de coña A ver Ah Y por eso Yo estaba pintando esto Si no recuerdo mal El último día Estaba yo pintando esto Que lo iba a pintar así Por lo que parece Bueno Ya pintaremos Necesito la gasolina Así que si Podéis pedir O sea Si puede venir El de la gasolina Ya Vale Necesito ruedas Vale Voy a pedir De todo Aquí Estoy gastando una pasta En pedir cosas Aquí Digo ¿Dónde está la caja? A ver Reparto Neumáticos Por lo típico 20 neumáticos Vale Esto Esto va a pedir 10 Espejitos Vamos a pedir Otros 10 Aceite Vamos a pedir 10 Baterías Vamos a pedir También 10 Yo creo que me llega la pasta ¿No? Más que nada Me preocupa el espacio A ver ¿Ha venido el camión? ¡Y el camión! Que lento eres Macho Se ha ido El de la gasolina Y todo Ya lo sabía yo Que se iba a ir Sabía yo Que se iba a ir Pero como no tengo gasolina Pues ¿Qué hago? No puedo hacer nada Esperarme Si no voy a llegar Hostia Me he quedado con mil Me he quedado con mil Voila A ver Voy a buscar El de la gasolina Eres tú ¿No? Bueno Me da lo mismo A ver Si tengo Parlo Si Vale Vete Ah Repostar el coche Y no vuelvas Tío No vuelvas Aquí ¿Sabes? No vuelvas Me da la sensación Como que La barra ahora Se No sé Están perdiendo Ahora mismo Este Este A ver Mira Tío Eh Vete a descansar Ah Y le he pagado Bueno Prefiero que se vaya a descansar Ahora mientras repongo Lo del taller Porque ahora mismo No va a reparar nada Claramente no va a reparar nada Porque es que no tengo ruedas Entonces Sin ruedas Difícilmente Voy a reparar algo Ah Pensaba que ya estaba No No Vale Si Le estaba dando el botón Que no era Me ponen ya nervioso Vale Vamos a llenar Este coche Este es el listo Este ha visto que había tasco ahí Ha dicho Eh Yo no me espero ¿Sabes? Que por cierto Que todos los de detrás No hacen lo mismo Y dan esa vuelta Bueno Así me da tiempo A reponer cosas Ponemos esto aquí Ruedecitas Esto ponemos aquí Esto También Eh Hemos pedido Hostia no tengo aceite Menos mal Porque no tenía aceite Y baterías Bueno Hemos pedido 10 Me gasto una pasta En las baterías Y en el aceite Que no veas En serio Pensaba que me había tirado Cosas aquí también Pero Ah Resulta que Madre mía La que ha liado El El camión El cliente de la tienda Ha atendido 40 Pero a ver Para poder atender a 40 Debería tener dos cajas No una Dos Y ya me cuesta mantener Un ritmo Pero no me tires cosas Al suelo Tío De verdad Qué desesperante Está un pescado vivo Pero de dónde Se ha sacado El pescado vivo Si es que Cada vez que lo veo Lo siento por ti No se mantiene Esto limpio Nunca ¿Qué? ¿Qué? Ah Vale Está contenta Pero ya me están criticando No paro con la escoba No suelto la escoba A ver Aquí ya no veo Ni dónde está el sucio Cuidado que os barro los pies Seguramente los juguetes Se los han llevado Los peluches Y todos Han volado Bueno pues Casi casi No veas Oye Hay un peluche Hay cuatro peluches ¿No? Tía Hay uno Es que Yo no pedí cuatro peluches Cuatro tipos de peluches O sea Este está No sé qué es Está este Y el osito Hay 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 un Oye ¿Por qué está el oso delante de De estos? O esto Esto es un perro ¿Pero por qué está delante de No entiendo por qué? De verdad No lo entiendo Bueno Tenemos de todo Voy a buscar al abuelo Para que vaya Haciendo uso del garaje Que ahora tiene de todo Y está Casi casi descansado Así que ¿Dónde está el abuelo? Abuelo Venga Antes de que se vaya Pagar todo Antes de que se vaya Porque se va a ir No tardes Se va Del garaje Y Mal vamos Este sigue siendo el mismo tío No No es el mismo ¿No? Se parece Pero Ya iré Le voy diciendo eso A todo el mundo No sé si me falta Por rellenar algo Ah bueno Aquí podemos rellenar cosas Yo creo Aquí podemos Llenarlo todo Bueno Casi todo Bueno pero Hay esponjas de esas Aquí Así que no pasa nada Vale Esto Voy a poner Unas poquitas más Ya no puedo poner más Sombreros Se los van Se los van llevando Peluches No tengo más Igual debería hacer otro pedido Peluches Peluches Y A ver De esto tenemos ¿No? Tampoco hay No sé A ver Podría hacer un pedido Eh Voy a intentar hacer un pedido Eh Gigante de peluches Y de juguetes Vale Esto Cinco Vale Vamos a pedir Dos Que no se llena la estantería Eh Me voy a gastar Una pasta Aquí en los juguetes Que no veas O sea No sé si me va a dar el dinero Pero es que Es que veo las estanterías Y es que están vacías Por cierto Ya Esto sí Ola Han vaciado Me han vaciado Los periódicos No me lo creo Los edados Oye pero ¿Qué ha pasado aquí? Ya ha venido de repente A ver Igual no debería poner Debería Debería rellenar esta solo Porque yo creo que Van a la A una estantería Y van a una estantería Y entonces Eh Voy a vender Todas las estanterías Que tengo pequeñitas Y esas de coche Esto que es Ah y debería mejorar También el taller Pero Eh Me parece que no tengo dinero Esto lo puedo Poner más cosas aquí ¿No? Colorín es para todo el mundo Y esto es lo mismo Y el camión Vale está llegando Voy a abrirle la puerta Este tío no se cansa Ese tío ha venido A que le lave el coche Y no se va Sin que le lave el coche Ojo Que te abro la puerta Antes de que llegues Para que luego Empiece a pitar aquí Un loco Solo una Bien, bien, bien Vale Me falta gente Ah, se ha ido La de la caja Reficuladora Muy mal Estoy rellenando Yo aquí A ver Tú eres Ya no sé Ni a quién mando Tú vete a ¿Dónde te vas tú? A caja recitadora Va Aunque tú no me parece Que eras el de la gasolina Pero Y este era el mecánico Que contratamos antes Del abuelo A ver Voy a rellenar Los Los Juguetitos Y esta cosa A ver Vamos a poner Todo O sea Lo voy a poner Ah ¿Ves? Ahora sí Esto Esto mola más Y los peluches También ¿Eh? Ya Esto parece otra cosa Ya Y siguen cabiendo Más todavía Guipante Pero se ve Los A estos ¿No? Los armadillos Estos Se ven Por delante Y ositos Tenemos de todo ¿Esto es un cerdo? Vampic Vampic Ah Vale Es un cerdo vampiro Que Que Eh Bueno Curioso ¿Quién soy yo Para juzgar A Vampic? Falta un poco de color La verdad Es un poco Un poco Vampic Rústico O sea No sé Y una capita ¿No? Algo Ponle una capita Ahí Al Al Cerdo A ver Le pones una capa negra Ahí Y ya No sé Vampiro Más Que lo único Que tiene vampiro Son dos colmillos Que han puesto ahí Mal hechos Y las cosas Al suelo Oye Las magdalenas No están triunfando ¿Eh? Yo pensaba que esto Iban a arrasar La gente Con las magdalenas Y los donuts Estos Y esas cosas Y no No le veo yo A esto Salida O sea Yo pensaba Que las magdalenas La gente Y no Le veo más futuro A lo de los Juguetes ¿Y esto qué es? Un gusano Bueno Un gusano A ver Me han llenado la papelera La vamos a vaciar Y es que no consigo Ganar dinero Porque el poco dinero Que gano Me lo gasto En comprar más cosas Y así voy todo el rato Todo el rato Lo mismo Que tengo seis mil dólares Pues nada Me los gasto Y cuando me quiero dar cuenta Ya no tengo Esto debería ser El reposte del coche Y llévese una bolsa De basura De regalo Vale Pues de momento Yo creo que está todo Bueno, de las gafas No De las gafas No, pero Manía tiene A ver Lo voy a pinchar ahí Porque si no No, ala Le he dado al diez Le hemos liado Estos diez gafas De la misma Hostia Que vienen No Tiro unas gafas ¿En serio? Madre mía La que liado Y la cago yo Con las gafas Hostia Hola Ah, se han quedado volando Bueno Se quedan volando ahí Se quedan ahí volando Vale Está todo repuesto Está todo repuesto Que vienen Los kikis estos Que vienen Los loquillos Estos De los marcianos Ahí vienen Ahí vienen Eh, pasa Tronco Eh Se van para el lavabo No vayáis al lavabo Dos Se van dos Para el lavabo Oye, ¿qué pasa? Venís aquí Solamear Tres Cuatro Oye, pero que los productos Están aquí Cinco Van todos al lavabo A este, no Este, este Este Ha dicho Yo voy a por A ver si no Voy a comprarme cosas Se van Oye ¿Qué se van? Pero Dios O sea, no me han comprado nada Quizá Entra para adentro Que te manda el niño Este Loco, eh Que no me compran nada Se van Qué fuerte me parece Hostia Todo esto Espera, espera 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 Quedan marcianos Todavía por aquí Necesito pasta A ver Yo limpio los lavabos Esto está sucio De verdad Estas puertas ¿Por qué no se pueden abrir? Yo entiendo Que cuando hay alguien dentro Que no se pueden abrir Pero Yo como sé yo Es que están limpios Porque a veces veo pisadas Por ahí abajo No paro de limpiar De verdad De verdad Es que no consigo mantener esto limpio Bueno, más o menos Está bastante limpio Vale Hay cola Se ha ido El de la gasolina Vamos a buscar Otro Deo Se ponga A repostar gasolina A ver El Puede poner A la tía también Pero bueno El de la caja resistadora Se va a ir Un rato Vamos Para que cambies un poco Ponte a repostar coches Y tú Pues a tú Aquí Tranquilamente No No te estreses De verdad Tienes un aguante Tío Yo me había ido Ya Pero Salgo un momento Un momento He salido un momento Un momento Que he salido Por cierto Todavía quedan marcianos Aquí Vale Se han ido ya ¿No? Que como La última vez Se quedó un marciano Aquí atascado Sí Ya se van Vale 5.000 Bueno No está mal Han arrasado Con las patatas Han arrasado Con los refrescos Han arrasado Con los cigarrillos Joder Han arrasado Bueno Con los peluches No Porque Los juguetes Hay bastante Eh ¿Y las magdalenas? ¿No habéis arrasado Las magdalenas De verdad? Comprad magdalenas Son muy buenas Pues nada Eh Pues lo voy a dejar Por aquí El siguiente día A ver si subimos Quiero llegar a los 10.000 Para comprar aquello Que no sé qué es Pero Pero Si lo venden Por 10.000 Tiene que ser algo bueno Es como un Algo No sé A lo mejor Un auto Si lo hace usted mismo De la gasolinera Y así no tengo Que tener a alguien ahí No sé Eh Lo he dicho Lo dejamos por aquí Eh Ya sabes Si te ha gustado Le das a like Si te suscribes Pues ayudas mucho Al canal A que siga creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós